En el Día Nacional de las Víctimas, la mejor manera de honrarlas es que el Congreso, en el conjunto normativo que está sacando para que se visibilice toda la tragedia humanitaria de quienes han sufrido el rigor y la acción de los grupos criminales encuentren que no sea solamente letra muerta, que se les pueda apoyar económicamente en proyectos sociales y sobre todo para que todo el drama humano que ha encerrado durante tantos años, la tragedia que los ha golpeado en lo familiar, en lo personal y en lo económico no vuelva a repetirse. Por eso queremos en el 9 de abril honrarlas como se merecen.